En un acto sin precedentes, autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León firmaron un convenio con universidades estadounidenses para tratar agua de lluvia a través de nanotecnología y convertirse en la primera ciudad a nivel nacional en realizar el proceso de potabilización del agua. Con la firma del convenio, a partir de hoy, Zapal es parte del Centro de Investigación de Ingeniería del Tratamiento de Agua por Nanotecnología y busca, en el corto plazo, tratar al menos 135 litros de agua de reuso con 135 litros por segundo de agua de lluvia para, con ello, combatir el estrés hídrico de la ciudad. El objetivo principal de este acuerdo es traer a la ciudad procesos tecnológicos que han sido exitosos en la Unión Americana, confirmó el director general de la paramunicipal, Enrique de Aro Maldonado. Es una colaboración con quien ya ha hecho este proyecto en Estados Unidos, ellos ya lo están trabajando en Ciudad de Dallas y otras ciudades, ¿no? Nosotros ya llevamos un buen avance en este tema y lo que pretendemos es que toda la tecnología que ellos tienen, cómo empatarla con la nuestra y, claro, falta de la mano con la Conagua, que es la federación, que es la que nos va a otorgar el permiso y lo que queremos es cumplir, darle certeza, darle tranquilidad a, en este caso, a las autoridades de que estamos haciendo las cosas bien y de que en materia de salud no habrá problema y el beneficio cuál va a ser, que empecemos a desestresar nuestros acuíferos, que empecemos en casa a reutilizar el agua, o sea, me refiero en casa a través del gobierno y posteriormente, bueno, pues que cada ciudadano haga lo propio, ¿no? En ese sentido viene trabajando. Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, reconoció al organismo por trascender a través de la nanotecnología, en beneficio de la población de León. Dijo que este proyecto y el uso de esta herramienta es una oportunidad muy valiosa que hoy está en diferentes áreas del tema del agua y evitar, en la medida de lo posible, seguir consumiendo el agua de los mantos acuíferos. Pedro Álvarez, director del Centro de Investigación de Nanotecnología de la Unión Americana, adelantó que hay organismos y dependencias a nivel internacional que ya están implementando este tipo de acciones para garantizar el agua a la población con el reuso de hasta cinco veces el mismo líquido. Este convenio de colaboración consiste en la participación de talleres, seminarios, proyectos y demostraciones del tratamiento de agua residual a través de tecnologías como la nanotecnología.